El brote del asilo de Shishona, donde nos encontramos ahora mismo, continúa siendo realmente preocupante. Se ha extendido por todo el pabellón de mujeres, elevándose la cifra a 46 afectados. Entre ellos, ha fallecido una mujer de 93 años. Tras detectarse este fin de semana tres nuevos casos y ser hospitalizadas tres mujeres, se han realizado pruebas PCR que han reflejado nada más y nada menos que la mitad del personal y de internos que se encuentran contagiados. Algo que, según nos han contado los shishonens, resulta muy preocupante para el municipio. Un momento que se está viviendo con mucha preocupación desde la localidad shishonenka. Así, lo ha asegurado la alcaldesa, ya que era un centro en el que se tomaban muy en serio las medidas y protocolos sanitarios. Yo recuerdo ahora mismo, me vienen a la mente todas las conversaciones que he tenido con la madre superiora. Es una residencia de ancianos que lleva una congregación de monjas, que han sido ejemplares en el tratamiento, en la adopción de medidas muy estrictas en cuanto a visitas y medidas, como comentaba, que han implementado. Así como los vecinos, para los que también ha sido una sorpresa. Yo no me lo esperaba, porque aquí está todo muy cuidadito y muy bien. Pero claro, viene gente de fuera, aquí es un pueblo que trabaja mucha gente. Entonces... Juana, la verdad es que hasta ahora no ha habido problemas grandes. Y estamos preocupados. A ver si se pasa sin que haya mucho problema. Desde el consistorio han apoyado y proporcionado todo tipo de material al asilo, como EPIs o mascarillas, desde mucho antes que esto ocurriera. Hemos mantenido conversaciones desde marzo y bueno, nos consta el trabajo, el esfuerzo realizado, pero pues hasta que este fin de semana ya nos avisaron, una llamada el domingo por la tarde, la madre superiora, para comunicarme que había tres casos en ese momento. Por el momento, ningún positivo tiene sintomatología grave, a pesar de que una mujer de 93 años ha fallecido, por lo que la alcaldesa ha querido dar su mayor pésame y apoyo, tanto a los familiares como al personal del asilo. Están recibiendo el apoyo de todo el mundo. Sabemos que el centro de salud ha desplazado a un médico desde el primer momento para que la situación no vaya más, minimizar el impacto de esta enfermedad, pero con mucha preocupación, porque es una población de riesgo y esperamos que la situación no se complique más, sino que podamos hablar de que la incidencia va minorando. Esperanza, pero también preocupación desde el municipio. Eso sí, la máxima edil de Sisona ha aprovechado para hacer una llamada a la calma. Y que estábamos en un impacto bastante por debajo de la media de otras localidades. Esperamos, deseamos lo mejor a todas las personas que se han contagiado. Por último, ha querido poner en valor todo el esfuerzo, tanto del asilo como de toda la población.